Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos si te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. Entrevista de última hora con Hand Ercel. Está en la dirección correcta donde puede obtener las noticias más rápidas sobre Hand. Te lo publicamos. Hand Ercel, quien participó en la campaña de ayuda organizada por el desastre en el país durante días, dijo en su entrevista. Estoy muy triste e indefensa los días como todo el mundo. Y estamos aquí para apoyar a gente muy valiosa, aunque sea un poquito. Buena suerte a todos nosotros. Dicho. Es obvio que lo siente. Esperamos que estos días difíciles siempre terminen lo antes posible y Turquía vuelva a sus buenos tiempos. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós.